estuve teque teque y para nada hace bueno unos minutos porque según yo estaba grabando pero en realidad no estaba grabando ni pepa bueno hablando de ni pepa de eso se trata de la parte de la información es que tenemos la captura de pepa pig bueno ustedes no se van a imaginar bueno como es pepa pig o por qué le pusieron pepa pig se lo voy a mostrar en este preciso instante por acá ahí tienen en este momento ese es el pepa pig verdad ahora sí tal vez ustedes comprenden por qué es que le pusieron ese apodo digan ustedes déjamelo en los comentarios si ustedes creen saber por qué le han dicho porque le pusieron ese apodo o ese nickname o ese sobrenombre como quieran llamarlo de pepa pig a este miembro estructuras delincuenciales ahí lo tienen vienen de perfil a pepa pig así es que vamos a ver qué es lo que ha dicho referente a su captura del ministro de seguridad gustavo viatoro bueno acá me mostraba y dice durante años vendedores repartidores de comida rápida hay personas que no eran residentes de la colonia 22 de abril ubicada a un costado del bulevar del ejército en soyapango no podían ingresar al lugar por el miedo de ser víctimas de los terroristas que dominaban la zona uno de los responsables de esas prohibiciones y que las personas no fueran libres en su propia comunidad es este terrorista de la ms freddy vladimir áreas alegría alias pepa ping ahí tienen para aquellos que decían hombre te lo estás inventando vos le acabas de poner ese sobrenombre no ahí tiene ahí lo está diciendo la pnc ese es nada más y nada menos que bueno el sobrenombre que tiene verdad pepa ping no me lo estoy inventando ahí lo tiene ahí lo dice ese es además también menciona este sujeto al principio era homeboy luego pasó a ser uno de los cabecillas y durante años impuso esas prohibiciones en nombre de esta estructura delincuencial así es bueno ahora ha llegado el momento verdad de que enfrente a la justicia de al cual como lo dice por acá el ministro es decir eso le duró hasta que con el inicio del plan control territorial y la guerra contra las estructuras judiciales eso se terminó y ahora la gente vive libre en su comunidad alias pepa ping había logrado evadir la justicia sin embargo ya fue capturado y será remitido por agrupaciones ilícitas tiene antecedentes por tal cual como ven acá homicidio grabado intento de homicidio agrupaciones ilícitas extorsiones es decir bueno tiene una camándula y verdad a este criminal le esperan el seco ahí lo tienen ese es el que está este es pepa ping y el seco lo espera dice el ministro de seguridad y mientras las personas disfrutan de la libertad en su colonia él pasará el resto de su vida pagando por cada delito cometido en otras palabras ahora sí letro no la cacerola todos estos miembros de estructuras delincuenciales que tanto daño le hicieron por décadas al pueblo salvadoreño nunca más mencionaba por acá los salvadoreños estarán presos en su propia comunidad seguimos limpiando el país de éstas bueno de estos terroristas que durante muchos años dañaron a miles de familias daba a conocer el ministro de seguridad gustavo villatoro así es mis amigos el ministro gustavo villatoro se encontraba dando a conocer esta información bueno algo más que también daba a conocer el ministro de seguridad es de la captura de un miembro de estructuras delincuenciales que pensó que podía escapar de la justicia él se fue para los eeuu pero bueno el día de hoy lo regresaron y fue capturado por las autoridades dice por acá que no tiene escapatoria ha llegado la hora de enfrentar la verdadera justicia aunque traten de migrar dice a otros países siempre le va a tronar la cacerola sepan dice que serán perseguidos por la ley bueno aquí lo ven miren con los lentecitos su suéter y sus pants bueno como que si no quiebra un plato pero era un miembro de estructuras delincuenciales ya que al quitarle por acá como ven el suéter entonces se muestran los tatuajes alusivos a la estructura delincuencial autoridades de migración menciona por acá recibieron deportado de eeuu a este bueno miembro de estructuras delincuenciales al verificar la información en base de datos se encontraron los antecedentes de este miembro de estructuras delincuenciales inmediatamente activamos los protocolos de investigación y operación de nuestra pnc se trata de luis audías pérez serpas alias se ven con el nivel de homeboy de la estructura delincuencial 18 como gabinete de seguridad del presidente trabajamos dice de forma articulada con las instituciones del estado para llevar a prisión a todos esos remanentes de estructuras terroristas para que paguen por cada uno de sus crímenes bueno ahí tienen entonces mis amigos el rostro de este miembro de estructuras delincuenciales y algunas de sus imágenes ahí está con la carita yo no fui fue tt pl pl que ya fue bueno ahí tienen verdad así es que le tronó también la cacerola por otra parte también daba a conocer de otra captura acá siempre el ministro de seguridad quien mencionó que dentro y fuera del territorio serán perseguidos y capturados sepan que estamos trabajando de forma coordinada con las autoridades de seguridad de otros países de la región para retornar a estos terroristas que cobardemente están están tratando de huir de la justicia de nuestro país de salvador y bueno ahí dentro el tema donde muchos se preguntan hey wilbert qué onda pero por qué es que los persiguen por qué los quieren capturar si ya se fueron del salvador hay que los dejen no lo que sucede es que bueno quizás ustedes no saben verdad pero lo que sucede es que aunque estén fuera de nuestro país de salvador desde el país en el cual se encuentran desde allá hacen llamadas a habitantes en el territorio nacional y bueno les piden lo que es la la renta verdad los extorsionan les dicen que le van a hacer daño a un familiar lo que sea y bueno esta persona paga este miembro estructuras delincuenciales manda a alguien a cobrar esa extorsión y después esta persona tiene que enviárselo al país en el cual él se encuentra es decir siempre continúan haciéndole daño al pueblo salvario aunque estén fuera es por eso que se les da búsqueda y captura por parte de las autoridades aunque ya no estén en el territorio nacional porque las autoridades saben que continúan en sus actos delincuenciales siempre para el salvador bueno en belice dice fue ubicado gerson josé rubio amaya alias popeye bueno ya no va a ser el marino ahora sí ya le tronó la cacerola con el nivel de homeboy de la estructura ms clica park view quien ya ha sido retornado y recibido en nuestras fronteras ahora será sometido ante la ley y procesado para pagar con años de prisión o bueno en prisión esta guerra contra las estructuras delincuenciales sigue hasta poner tras las rejas al último miembro de estructuras delincuenciales dice el ministro de seguridad gustavo villatoro así es que le dice pum 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 tome su pan con chumpe bueno ahora vamos a ver también por su parte la fuerza armada va a conocer de la captura también de otra persona por acá vamos a ver este menciona que en conjunto con la pnc se ubicó en cantón san francisco berlín usulután a josé carlos rodríguez ribas homeboy de la ms quien posee orden de captura vigente por homicidio ahí tienen a otro no cualquier sin cuello acá otro homeboy verdad de esa estructura y también por acá vemos cómo se daba a conocer también la captura por parte de la pnc de otra persona en la cual ésta le daba lo que era bueno le rentaba quizás sus armas a los miembros de estructuras delincuenciales para que fueran a cometer delitos ahí tienen tenía una escopeta tenía una pistola y eso lo que declara por acá la pnc y mencionan con la con armas largas wilber ed nilson molina castro alias pancho amenazaba a sus vecinos del caserío los mollas en el cantón achupce arriba en santa ana le incautamos dice por acá una escopeta 12 milímetros y una pistola 9 milímetros y dos cargadores tal cual como ya se los había mostrado según las investigaciones este sujeto colaboraba dice con las estructuras negociales prestándoles las armas que utilizaban para sal para asaltar y cometer otros delitos pero eso de prestando bueno ya saben prácticamente era aquilando obtenía quizás algún beneficio enfrentará también la justicia por portación irresponsable de armas de fuego bueno ahí tienen una vez más las imágenes y siempre ponen la carita yo no fui verdad pero sabemos mis amigos en que se encuentran involucrados y el daño que han hecho a la población salvadoreña ahora hablando de los miembros de la pnc de la corporación policial y las fuerzas armadas nuestros héroes de azul así como también de verde olivo se encuentran desplegados a lo ancho y largo del territorio nacional para poder brindar esa esa paz esa seguridad y esa tranquilidad que no fue negada en los gobiernos de arena y fmln verdad porque ellos le salió sobrando si le pasaba algo al pueblo salvario o no si comía el pueblo salvario o no ellos en ningún momento se interesaron por ninguno de nosotros agentes de la policía rural patrullan los caseríos y cantones de san miguel descartando la presencia de miembros de estructuras delincuenciales ahí tienen es decir la la seguridad está garantizada en el gobierno el presidente nai bukele verificamos que la población retorne de manera segura hacia sus hogares y por eso nos muestran esta imagen verdad así es que de esta manera podemos ver el trabajo eficiente que se encuentran haciendo los elementos de la pnc y la fuerza armada y bueno se les agradece ahí a nuestros héroes de azul y verde olivo quienes están arriesgando sus vidas diariamente para poder proteger la nuestra verdad así es que gracias a dios por lo que se encuentra sucediendo en nuestro país salvador en este momento gracias también por el trabajo de las autoridades gracias por el trabajo del presidente en el bukele quien decidió bueno enfrentarse a todo un sistema así como también a estos miembros de estructuras de sociales y ahora los tienen hincados mis amigos hincados de todos estos miembros de estructuras de comerciales y hay más de 75 mil tras las rejas pagando ante la justicia por todos sus delitos y no van a salir eso es lo que ha expresado el presidente nai bukele y las diferentes autoridades verdad que se van a encargar de que ellos sean refundidos es decir les van a encontrar los clavos pruebas de los clavos y no van a volver a salir a causarle daño al pueblo salvadoreño bueno mis amigos en este momento les invito a dejar su like a compartir a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país de salvador así que no se me hagan de los parechucos no me hagan los rusos no cambian los suizos ni tampoco los desentendidos así es es con ustedes dejen su like y compartan nos vemos hasta la próxima salud